Todo lo que falta está contigo Todo lo que quiero está en tu voz En cada rincón quedó un vacío Y en cada recuerdo fuimos dos Y al no encontrarte a mi lado imaginarte Ya no quiero estar dormida y soñar sin despertar Que me amas, que me amas Un amor adolescente y con la magia de tu ingeniedad Quiero soñar que me amas, que me amas Una luz incandescente Invisible a tanta y tanta soledad La necesidad está conmigo Mi fascinación quedó en tu atras Que logro comprender el desafío Verte y volverme a enamorar Que me amas, que me amas Un amor adolescente y con la magia de tu ingeniedad Quiero soñar que me amas, que me amas Una luz incandescente Invisible a tanta y tanta soledad Dame la esperanza de encontrarte Y a mi lado imaginarte Y sentirte a despertar Oh, 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 oh Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Que me amas, que me amas Una luz incandescente Invisita, ta, 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 ta Su elevad